Tuve el privilegio de recibir este aparato del bollero para ayudarnos a agilizar potreros, achicar potreros y hacer pasturas. Y los beneficios que da es rápido y tiene una alta utilidad para el productor. Se nota esa diferencia en el manejo y en la educación que le tiene a los animales. Es un aparato que da mucho beneficio en el sentido rápido, cómodo y de costo para armar un piquete para pastura o para huerta familiar o para hacer unos chiqueros que vayan rotando la pastura. Es mucho más rápido. Gracias por ver el video.